Cuando nos encontramos con cosas como que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, usa el domingo de Pascua para celebrar el día de la visibilidad trans, también vamos a encontrar a muchas personas a las cuales no les alegra lo más mínimo esta clase de cosas entre las cuales nos incluimos. Y también vamos a encontrar una enorme cantidad de gente que está en contra de estas cosas respondiéndole directamente cosas como esta. No, no vamos a hacer esta mierda, Joe. Hoy no, idiota, es Semana Santa. Vete a la mierda, es Pascuas. Perdiste el voto negro con esta mierda, es Pascuas, no un día trans. Eres patético, Joe Biden, hoy es Pascua. Es una celebración de la muerte y la resurrección de Jesús en la cruz, pero en lugar de eso quieres usar una festividad cristiana para hacernos tragar tu agenda LGBT. Bueno, esto es lamentable, ciertamente es lamentable, siempre metiéndose con los cristianos. Estos raritos tienen todo un mes completo para ellos al año y ahora, en Semana Santa, en Domingo de Pascua, se supone que para ellos es el día de la visibilidad trans. Son simplemente unos hijos de Ramil. No, 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 no. El tema es que el presidente de Estados Unidos no es el único, porque recordemos que esto es una agenda que se tiene que seguir al pie de la letra por cierto grupo político. Así que también nos encontramos con Biowar, que es de Electronic Arts, una empresa nefasta que hace juegos que son una porquería desde hace tiempo, pero bueno, pensar que Biowar en otros tiempos era sinónimo de calidad, ¿no? El tema es que ahora nos encontramos con lo siguiente. Biowar, propiedad de Electronic Arts, declara la Pascua como el día de la visibilidad trans. Básicamente publicaron un tweet en donde dicen, Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja es de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Sigo sin comprender por qué se supone que necesitamos un día de visibilidad trans si estamos expuestos a toda esta porquería desde hace no sé cuánto todos los días de nuestra vida. Sea lo que sea que hagamos, estemos informados al respecto o no, están por todas partes invadiendo cada rincón, no únicamente del mundo del entretenimiento, ya sea películas, series o videojuegos, sino nuestro día a día también, en las escuelas, en diferentes lugares públicos, por todos lados. El tema es que desde la cuenta de Biowar mencionan esto, pero en ningún momento hacen referencia a Pascuas, o sea, en ningún momento durante todo el día se hizo absolutamente nada referenciando a Pascuas, pero claro, sí sobre el día de la visibilidad trans. Lo más gracioso de todo es que todo esto pasa ahora que está el lío de Gamergate 2, que la industria de los videojuegos está quedando completamente expuesta por lo que es, una industria que apoya la agenda y que demoniza a sus propios jugadores, a sus propios clientes, que no asientan la cabeza y simplemente pagan por porquería. ¿Sabes qué es lo más patético de todo? Es que las respuestas a este tuit de Biowar se encuentran desactivadas. Eran conscientes de que iban a generar una reacción negativa enorme porque los jugadores están podridos de todas estas políticas de identidad en sus juegos. Así que publicaron esto, ignoraron completamente Pascuas y simplemente bloquearon la posibilidad de que alguien les deje un comentario. Y si nos fijamos en las interacciones con el post, mucha gente ha respondido y como verás en la pantalla, no únicamente hacen referencia al hecho de que han bloqueado las respuestas, sino a la falta de respeto total y lo ridículo que suena que tomen este día para hacer sus tonderías de ahí. ¿Qué querés que te diga? Me sigue pareciendo bastante curioso que intenten apoyar o hablar como si estuvieran orgullosos de lo que apoyan, pero ni siquiera se animan a dejar las respuestas abiertas, porque saben perfectamente que está mal, saben perfectamente que es una porquería, no quieren que la gente les responda porque son completamente conscientes de cómo le van a responder. Esta no es la primera vez que Biowar apoya la ideología trans. En junio del 2022, el desarrollador publicó una declaración del director general de la empresa, Gary Mackay, que dice lo siguiente. Biowar apoya los derechos de las personas trans, los derechos de las mujeres y la autonomía corporal. La diversidad, la equidad y la inclusión son la piedra angular de nuestro estudio y nuestros juegos. No consideramos que estos derechos humanos estén sujetos a debate. En una publicación de seguimiento, el desarrollador agregó Nuestro apoyo a nuestra gente es inquebrantable. Estamos comprometidos a ampliar nuestros beneficios para los empleados estadounidenses y sus dependientes elegibles. Nuestro objetivo es brindar atención, apoyo y servicios para la salud y el bienestar de nuestra gente. En diciembre del 2022, el desarrollador también publicó lo siguiente. Biowar se complace de anunciar que hemos donado a Trans Empowerment Project, la organización benéfica del Dragon Age Day de este año. Estamos orgullosos de ser parte de una comunidad que se dedica a ayudar a todos a prosperar y vivir mejor sus vidas. En junio del 2023, la compañía también publicó esto. Hoy y todos los días celebramos y apreciamos nuestros fanáticos, amigos, familiares y compañeros de trabajo LGBT. El apoyo del Medio del Orgullo, nuestros empleados y nuestro estudio han hecho donaciones a estas dos organizaciones. Y después nos encontramos con medios woke de videojuegos que están en la ruina más absoluta, si es que todavía están. Despidos masivos en la industria porque no están vendiendo lo que esperaban y es que no. Porque la gente está cansada de estas grandes empresas que no respetan lo que los jugadores quieren, que no respetan sus valores. Los jugadores son quienes ponen el dinero y quienes mandan, le gusta a quien le guste. No les interesa nada que tenga que ver con Day, con el activismo ni nada similar. Simplemente quieren juegos de calidad, calidad en todos lados, desde el guión, la narrativa, el desarrollo de personajes, el multijugador, su gameplay, todo básicamente. No les importa si hay representación o lo que sea y cuando ven algo así corren en sentido contrario y lo entiendo. Lo entiendo porque esta clase de cosas arruina completamente no solo los videojuegos, también las películas, las series y toda nuestra sociedad. En fin gente, hasta acá el video, si te llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau chau.